Puesto que deja el profe, muchos años de trayectoria, muchos años de experiencia Como todo en la vida el arbitraje no es perfecto, pero siempre deja sus enseñanzas Quien sabe de pronto el profe ahorita va a tener una nueva oportunidad En un cargo administrativo, un cargo importante, porque a sus 47 años aún tiene, como dicen por acá, mucha madera por cortar Realizó su último partido, fue elogiado por el público, gracias a su gran trayectoria Entró por la puerta grande y salió por la puerta grande Árbitro Néstor Pitana Dice chao al arbitraje